¿No te gusta la adivina, Alba? Sí, sí, un montón. ¡Ah! Un montón. ¡Ah! ¡Hombre! Ha salido una adivina. ¿Tenemos redoble? Sí. ¡Venga! Hay que adivinar algo relacionado con... ¡Trrrrr! ¡Ah! Oye, me encanta tu outfit. Te lo tengo que decir. Pues dale, ¿eh? Estás... Vamos. Teo ha crecido por fin. Ahora ya tenemos... Atención. Cómpenlo. Búsquenlo. El nuevo cuento de Teo es... Teo va... Ahora caigo. ¡Ay! Me he quedado en la gloria.